Abrir la ventana, colgar los problemas al sol Nadar por las calles hablando de ti Meter la mirada en la lluvia y beber una nueva canción Jugar a las cartas usando tus cartas de amor Pintar los tejados color soledad Mandar un email a la luna y la luna responde que no La vida al revés, ya ves lo que es Y mientras te tengo en la cabeza Pensar siempre sí, contar hasta tres Y no sabes nunca lo que pasa La vida al revés, pensar con los pies Y mientras bailar con las ideas Reír para ti, llorar porque sí Metido en un lío que no veas La vida al revés La vida al revés Llamar a tu casa La vida al revés Gracias.